Música Bienvenidos a clásicos de siempre, canciones de siempre en voces consagradas. Agradecemos el favor de su sintonía cada semana en este espacio que continuará llevando a todos los hispanos un mensaje de unidad comunitaria. Esperamos que el contenido de hoy sea de el sumo agrado de todos ustedes. Bienvenidos. Música No, ya no debo pensar que de a mí Es preferible olvidar que sufrí No, no concibo que todo acabó Que este sueño de amor terminó Que la vida nos separó Sin querer caminemos Tal vez nos veremos después Esta es la ruta que está amargada Sigo insistiendo en tu amor Que se perdió en la nada Y vivo caminando Sin saber dónde llegar Tal vez caminando la vida nos vuelva a juntar No, 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 no Yo no debo pensar que te amé Es preferible olvidar que sufrí No, no concibo que todo acabó Que este sueño de amor terminó Que la vida nos separó Sin querer caminemos Tal vez nos veremos Después Amigos, gracias por permanecer con nosotros En este espacio clásicos de siempre Queremos decirle que tenemos un contenido especial para todos ustedes en el programa de hoy Espero que lo continúen disfrutando Nuestro programa quiere hacer llegar a todos ustedes un mensaje de armonía comunitaria Y por eso le estamos trayendo en cada una de nuestras presentaciones un manojo de bellas canciones con voces de siempre Clásicos de siempre Un espacio en el cual usted cada semana tendrá la oportunidad de disfrutar a plenitud todo lo que el pentagrama musical latinoamericano ha presentado a través de toda su historial artística Clásicos de siempre 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 De decirte siempre, pero siempre, siempre Que tú eres en mi vida, ansiedad, angustia y desesperación Toda una vida estaría mimando Te estaría cuidando, como cuido mi vida, que la vivo por ti No me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre Que tú eres en mi vida, ansiedad, angustia y desesperación Toda una vida estaría mimando Te estaría cuidando, como cuido mi vida, que la vivo por ti Alfa Travel Insurance Agency Tenemos seguros para auto, casas, apartamentos, seguro de inquilinos, limosina y pólizas de auto comercial Bajo pago inicial, fácil plan de pago Nuevos conductores de auto son bienvenidos Reinstalación de pólizas de seguro canceladas Llame hoy mismo para más información al 508-753-6100 O visítenos en el 525 Main Street en la ciudad de Worcester Para revisar su póliza actual Alfa Travel Insurance Agency Les ayudamos a conseguir los mejores precios en el mercado para seguros de autos Usted podría necesitar alivio del dolor después de sufrir un accidente automovilístico Si ha experimentado alguna herida o si tiene alguna condición específica Como dolor de espalda crónico o una condición espinal O si quiere mejorar su salud Para eso está New England Kiropractic Health Clinic Dolor de espalda, dolor de cuello, dolor de cabeza o simplemente dolores musculares o tensión New England Kiropractic Health Clinic y sus doctores especialistas te pueden ayudar 192 Lincoln Street en Worcester Teléfono 508-795-1555 New England Kiropractic Health Clinic Grindel Furniture te presenta muebles con colores agradables Material que se siente bien, cueros lujosos y 25 años de experiencia Permítanos personalizar su casa a precios que se ajustan a su presupuesto Grindel Furniture Localizado en el Grindel Mall en la ciudad de Worcester Teléfono 508-853-0080 Teléfono 508-853-0080 Abiertos de lunes a sábado de 10 a 9 y los domingos de 12 a 6 Grindel Furniture dentro del Grindel Mall Nadie, pero nadie puede competir con nuestros precios Los precios comienzan con colchones Twin, dos piezas a 130 dólares Full, dos piezas a 180 dólares Queen, dos piezas a 200 dólares Hacemos entrega a domicilio, tenemos layaway y también financiamiento Grindel Furniture, te encantará como tu lugar lucirá Grindel Furniture en el Grindel Mall en la ciudad de Worcester Plaza Supermarket en Worcester Localizado en el Mil de la Main Street Te ofrece los mejores precios en productos del Sur, Centroamérica y el Caribe De la mejor calidad en la ciudad En Plaza Supermarket Worcester encontrarás frutas frescas, vegetales, amplia sección de carnes Y muchas cosas más que necesitas en tu compra familiar Especiales cada semana, calidad, precios bajos, buena atención y mucho más Es Plaza Supermarket, localizado en el Mil de la Main Street en Worcester Teléfono 508-752-5406 Plaza Supermarket Puedes encontrar aventuras en cualquier parte, pero el mejor lugar para iniciar la búsqueda está en el bosque I spied something beginning with S Snow No Snow covered trees Nothing to do with snow Sal a descubrir animales increíbles Hermosas plantas y árboles que se unen para crear una aventura inolvidable Wow Así que ven con tus seres queridos Don't even A explorar un mundo de posibilidades Come on, this way Visita descubreelbosque.org para encontrar el bosque o parque más cercano Y bien amigos, tenemos el placer de presentar a ustedes en este programa A alguien como si fuera un capullo de primavera que en el mundo de la música, en el mundo artístico Ha surgido con un impacto tremendo Nos referimos a Mambo y Swing Tremendo muchacho, tremendo artista Que va rompiendo barreras, rompiendo puertas Y llegando al gusto y la preferencia de toda una audiencia que quiere escuchar música de verdad Vamos a saludar a Mambo y Swing, ¿cómo te sientes? Placer mi hermano, ¿cómo estás? ¿Dónde naciste? Yo nací en la República Dominicana, en la capital En la capital, eres series palito Sí ¿Hace mucho tiempo estás por estos lados? Sí, yo vine de muy temprana edad Yo vine a temprana edad, a los nueve años Vine a los Estados Unidos y estudié aquí En el área de Massachusetts Sí En Boston específicamente Y el interés de la música, ¿cómo surgió en tu vida? Eso surgió desde Santo Domingo, desde pequeño Yo tenía unos vecinos en Santo Domingo que eran músicos Y siendo ya pequeño, dos o tres años, cuando él estudiaba trompeta Yo me iba para su casa y yo con una lata Él practicando su trompeta y yo con una lata dándole hasta mano poder ¿Es cierto que los muchachos dominicanos o nacen con una pelota en las manos o con una tambora? Eso es cierto, el dominicano que no sabe jugar pelota sabe tocarte una guira o una tambora Cuéntame tus inicios ya en el mundo profesional de la música Yo al principio de los 14, 15 años Conocí a un productor musical que todo el mundo conoce Henry Jiménez Henry Jiménez Sí, Henry estudiaba en Berkeley para esos tiempos Y fue quien me dio la primera oportunidad de yo tocar en su orquesta Tenía una orquesta aquí en Massachusetts Y tocaba en todas las áreas Worcester, Framingham, Springfield Y yo a la temprana edad de 15 años ya yo tocaba con Henry Bueno, pero no estamos lejos de los 15 años, ¿verdad que no? No, hemos cumplido 15 más, pero no mucho más de ahí ¿Y te sientes cómodo en el nivel artístico que te encuentras ahora? Sí, gracias a Dios he tenido una trayectoria musical respetada Hice mi nombre como músico y he tocado con casi todas las grandes orquetas de mi país Mencióname algunos escenarios en que has estado ¿Escenario del mundo o con artista? ¿Artista en el mundo musical? Bueno, yo he tocado con artistas de la talla de Johnny Ventura Raúl y Rosendo Ben Isabel, que en Paz Descanse Miriam Cruz Michelle El Buenón Manny Manuel Muchos, muchos, muchos Casi todos, me entiendo una mejor idea con todos Bueno, lo que puedo decirte es que Estás mencionando los mejores Por lo tanto, tú tienes madera de uno de los mejores Gracias a Dios que me dio el talento y que esos artistas tuvieran la confianza de depositar en mí De que yo usara mi talento para brindarle mis servicios Y como te dije, es una trayectoria, gracias a Dios, de la cual estoy bien orgulloso Y que me ha ayudado a transcendir a lo que estoy haciendo ahora De moverme de ser músico a ser artista y ser el frente de la banda Y es algo que todavía estamos, es una fusión que estamos todavía en proceso ¿Cómo se llama tu banda? Yo soy el dueño de Mambo y Swing Entonces, estamos promocionando un tema que se llama Demacial Que es de la autoría de Vaquero Yo le hice el arreglo a merengue Ah, el arreglista también Sí, hacemos alguito Me dicen que la voz tuya es muy pegajosa, muy melodiosa Que no solo mueve los pies de quienes te escuchan Sino que las muchachas suspiran cuando te ven cantar y participar Bueno, hay mucha gente que se confunde con el tema Porque en el tema cantamos dos personas Canta otro muchacho que se llama Joan Y yo hago los versos y el semi-rapeo que hay en la canción Pero me han dicho que mi voz es un poquito peculiar Y que es diferente a lo que está pasando Muy peculiar, muy particular He escuchado esos comentarios en el mundo de los periodistas musicales Pero tú mencionaste que ha estado envuelto con Johnny Ventura Eso me habla de una generación de músicos Que no es la que estamos viviendo actualmente ¿Hay alguna diferencia de aquella generación y la generación actual? Yo me crié en la era de oro del merengue Como le dicen, que es en los 80 Cuando yo tocaba Guira Yo practicaba con las producciones de Ramón Orlando De Ale Bueno Un sinnúmero de artistas más que tenemos en el país Que son grandes Entonces yo vengo de esa era Y hasta el sol de hoy sigo oyendo esos merengues Porque eso es la base de nosotros ¿Ha sido una escuela para mí? Sí, para mí y para muchos que están en el mismo ambiente Entonces yo trato de incorporar esa era Con lo que está un poquito de ahora Lo moderno, lo urbano, lo que está con la juventud E incorporar los dos métodos Y así llegar a los dos públicos ¿Los dos mundos musicales son muy distintos? Sí, son hasta cierto punto Porque yo conozco jóvenes de esta generación Que también le gusta el dembo, pero que le gusta un disco de Ale Bueno Correcto Entonces eso también tiene que ver en la crianza de la casa Y la música que usted oye Yo me crié en mi casa escuchando a Camilo Sesto José José Roberto Calo Y esa época así Si hubiesen dos centros muy cercanos De presentaciones artísticas Pero uno presenta el nuevo mundo musical La generación actual de dembo y esos tipos de nuevos ritmos Pero otro presenta los merengues de la época de oro ¿Cuál de los dos tú crees que se llenaría primero? Creo que el merengue Porque no hay una fiesta sin merengue Yo no conozco una fiesta sin merengue ¿Y qué papel juega la bachata en tu mundo artístico? La bachata nos ha dado un boom catapúrtico en el mundo a nivel de fuera de Santo Domingo Ya lo que es Centroamérica, México y hasta en Europa la bachata es lo máximo Entonces nos ha ayudado como país a que nos reconozcan en el mundo entero Con los grandes exponentes que tiene la bachata Has mencionado dos veces Santo Domingo Lo cual me agrada mucho Pero tu público es más amplio me parece Tú trabajas para otros mercados Incorpora a tus Pleiades de fanáticos También de otros países latinoamericanos Sí, gracias a Dios Mi tema se ha movido muy bien en lo que es Guatemala Ecuador, Costa Rica Perú, México Y estamos trabajando también en Europa En lo que es la Isla Canaria Llegamos tan lejos hasta Israel Tan lejos hasta Israel En Tel Aviv yo mandé el tema Y me lo pidieron unos DJ de Rusia también estos días Para mí eso son cosas increíbles Son mercados y son horizontes que uno nunca piensa Bueno, puede ser increíble para ti por el momento Pero yo creo que el talento tuyo acumula méritos para eso y mucho más Muchas gracias Hemos escuchado realidad sobre tu trayectoria artística Con periodistas de espectáculo Que en realidad el comentario que tienen de ti es muy positivo Gracias Me parece que tú tiendes a mantenerse en esta misma línea Si tuviese que contestar a la pregunta ¿Dónde te encuentras artísticamente en este momento? ¿Cuál sería la respuesta? Gracias a Dios voy en buen camino Tengo un equipo de manejo Que gracias a Dios estamos en el mismo nivel Sabemos lo que queremos y la ambición es la misma Y por eso la escogí como mi manager Porque yo veo la visión de ella Ella es futurística Todo le gusta a la cosa grande Ella nunca piensa pequeño Y como artista eso lo que tú buscas Es proyectarte No solamente donde tú estés Sino para afuera Y que todo sea en grande Y siempre me ha buscado un respeto Como artista Y le agradezco mucho a ella Ella se llama Amalia Rivera Tremenda productora Sí, muy buena manager Y es una bendición Dios me la mandó Y no pudiera yo estar más contento con ella ¿Te sientes cómodo? ¿Te sientes que está en buenas manos? Sí, sí Yo le entregué mi carrera Y le dije Dale para allá Y lo que tú digas Hay algo que me gustaría saber Ahora mismo Ahora mismo Y acabas de contestar parte de esta pregunta Si el público quisiera El público que nos ve Que nos escucha Quisiera saber una futura presentación tuya ¿Cuál sería eso? Bueno Por ahora yo estoy concentrado En terminar lo que es el CD Ok Por ahora de presentaciones en vivo Las tengo un poquito paradas Porque quiero concentrarme En lo que es terminar la producción Estoy ahora mismo en proceso De empezar a grabar mi próximo video ¿Hay alguna fecha para ese CD? El CD ya sale el año que viene Con Dios Mediano 2017 2017 con Dios del año Dios Mediano De seguro Con la bendición de Dios Pero ahora sí Eso es así Dios ante todo Yo todo lo encomiendo al Señor Y él es el que me guía a mi paso Que me abra las puertas Y por donde él dice Por ahí es que es Por ahí es que no va Como sabemos que eres alguien Que te faja Que tiene personas como Amalia Que te soportan Que te apoyan Que trabajan contigo Auguramos un éxito rotundo A esa producción Pero quisiéramos que nos diga ¿Qué después de ella? ¿Qué después de ella? ¿Qué hay en mente? Si es que lo hay Me imagino que todo profesional Del arte Y en cualquier orden de la vida Se traza una agenda Y yo pienso que Parte de esa agenda tuya En estos momentos Es crear Esa producción Después de la producción ¿Qué espera que pase? Bueno Trabajar arduamente Para llevarla A donde A todos los rinconcitos del mundo Como trabajamos ella y yo Para nosotros No hay una emisora pequeña No hay una tarima pequeña Nosotros donde nos inviten Vamos con más que un placer Más que un orgullo De ir Que cualquier medio Nos abra las puertas Y tenemos un plan de trabajo Ella Yo Y mi socio Yo tengo un socio Detrás de Mambo y Swing Que es Productor musical mío Se llama Dennis Pimentel Ok Y nosotros Tenemos una compañía Que se llama Manguera Music Club Que ahí es que producimos Toda Toda clase de música Toda producción Sí porque yo sigo Trabajando como músico Yo sigo trabajando como músico En los estudios Grabando Y Es algo que tú nunca lo dejas Absolutamente Por más que yo quiera Dejarle instrumento Y soltarlo Siempre llaman a uno Mira que fulano quiere tocar Y uno va y toca Porque gracias a Dios Tenemos esa confianza Y esa amistad Con todos esos artistas De gran renombre Que me han apoyado Y me siguen apoyando Entonces Es trabajar Hacerle los videos Y llegar a todos los medios Más posible Pienso ir a la República Dominicana El año que viene Con Dios delante Ya lo que es hacer Televisión En media tour En Santo Domingo Dios mediante Ya para el verano que viene Estaré por mi tierra Te deseo Te deseo los mejores De los éxitos Mambo Swing Hay algo que me gustaría Saber y decir Hay Entre los que nos ven Entre los que nos escuchan A través de la radio Nos ven A través de la televisión Hay DJ Hay periodistas Pero hay fanáticos también Hay quienes siguen Tu trayectoria artística Como simpatizantes Si hay Alguna de esas personas Quiere contactarte A ti personalmente Tu equipo ¿Cómo lo harías? Llaman a Amalia Rivera 857-242-1123 Vamos a repetir ese número 857-242-1123 Bueno, finalmente yo quisiera Que te tomaras un tiempito Para decirle a la juventud Dominicana Latinoamericana En general ¿Cuál sería el camino Más correcto Para alcanzar éxito En medio de tantas Situaciones adversas Que la juventud Hoy en día enfrenta ¿Cómo ellos podrían Canalizar sus aspiraciones Sus sueños Para lograr un éxito Más positivo? Bueno, en el ámbito De la música Esto no es fácil Pero siempre y cuando Tú hagas lo correcto No se le daño a nadie El producto Tiene que ser Clase A Siempre y cuando se pueda Siempre graben Su producto Bien mezclado Bien presentado Hagan su video Tú sabes Y que tengan Que traten de tener Un equipo de manejo Detrás de ellos Que los guíen En el camino posible Que tengan las conexiones Correctas Porque esto no es fácil Se te abren siete puertas Pero a lo mejor La única que se te abra Es la única que tú necesites Y es la correcta Exacto Entonces encomendarse a Dios Que sin Dios no somos nada Dios es quien nos da el talento Y Dios es quien lo quita Y quien lo pone Me interesa mucho esa juventud Por lo tanto Al despedirnos Y agradecerte el favor De compartir conmigo Esta entrevista Para mis televidentes Mis oyentes Un mensaje final Para esa juventud La juventud Que estudien Hay que estudiar Hay que prepararse Para no importa lo que tú hagas Siempre tener una carrera En la cual tú caer En caso de que lo que tú estás haciendo No te funcione El estudio es muy muy importante Porque un pueblo inteligente Un pueblo ámbito Y un pueblo con deseo de llegar Juntos vamos a llegar Pero si yo ando por el lado mío Y tú andas por el lado tuyo Así no vamos para ningún lado Se daña todo Entonces tenemos que ser unidos Nosotros ya somos una nación Los hispanos somos una potencia Y hay que respetarnos Hay que tenernos en cuenta Y la juventud Que viene detrás de nosotros La nueva generación Ellos son los Quienes son Quienes serán los líderes En un futuro Y no se sabe Si hay un líder Un presidente americano Nacido en la República Dominicana Que sea el próximo presidente Que Obama fue presidente Porque un dominicano No puede ser presidente Y él demostró que si se puede Exactamente Mambo y Swing Gracias Gracias por permitirme Tener el privilegio De compartir con los televidentes Con los oyentes Este momento de conversatorio contigo El cual ha sido muy edificante Y queremos reiterarle Nuestro deseo sincero De que logres el éxito Que te merece Muchas gracias Para mí fue más como un honor Un abrazo a su público Gracias por dejarme entrar En sus hogares Y estamos a sus órdenes Cuando usted necesite lo que sea Nomás tiene que decir Me ahí estaremos Ya sea en la radio La televisión Como usted quiera Muchas gracias Cuente con eso Un placer Gracias Salía cuidando Como cuido mi vida Que la vivo por ti Alfa Travel Insurance Agency Tenemos seguros para auto Casas, apartamentos Seguro de inquilinos Limusina Y pólizas de auto comercial Bajo pago inicial Fácil plan de pago Nuevos conductores de autos Son bienvenidos Reinstalación de pólizas De seguro canceladas Llame hoy mismo Para más información Al 508-753-6100 O visítenos En el 525 Main Street En la ciudad de Worcester Para revisar su póliza actual Alfa Travel Insurance Agency Les ayudamos a conseguir Los mejores precios En el mercado Para seguros de autos Usted podría necesitar Alivio del dolor Después de sufrir un accidente automovilístico Si ha experimentado alguna herida O si tiene alguna condición específica Como dolor de espalda crónico O una condición espinal O si quiere mejorar su salud Para eso está New England Kiropractic Health Clinic Dolor de espalda Dolor de cuello Dolor de cabeza O simplemente dolores musculares O tensión New England Kiropractic Health Clinic Y sus doctores especialistas Te pueden ayudar 192 Lincoln Street En Worcester Teléfono 508-795-1555 New England Kiropractic Health Clinic Grindel Furniture Te presenta muebles Con colores agradables Material que se siente bien Cueros lujosos Y 25 años de experiencia Permítanos personalizar su casa A precios que se ajustan A su presupuesto Grindel Furniture Localizado en el Grindel Mall En la ciudad de Worcester Teléfono 508-853-0080 Teléfono 508-853-0080 Abiertos de lunes a sábado De 10 a 9 Y los domingos de 12 a 6 Grindel Furniture Dentro del Grindel Mall Nadie, pero nadie Puede competir con nuestros precios Los precios comienzan Con colchones Twin Dos piezas a 130 dólares Full Dos piezas a 180 dólares Queen Dos piezas a 200 dólares Hacemos entrega a domicilio Tenemos layaway Y también financiamiento Grindel Furniture Te encantará como tu lugar lucirá Grindel Furniture En el Grindel Mall En la ciudad de Worcester Plaza Supermarket En la ciudad de Worcester Localizado en el Mil de la Main Street Te ofrece los mejores precios En productos del Sur Centroamérica y el Caribe De la mejor calidad en la ciudad En Plaza Supermarket Worcester Encontrarás frutas frescas Vegetales Amplia sección de carnes Y muchas cosas más Que necesitas en tu compra familiar Especiales cada semana Calidad Precios bajos Buena atención Y mucho más Es Plaza Supermarket Localizado en el Mil de la Main Street En Worcester Teléfono 508-752-5406 Plaza Supermarket Puedes encontrar aventuras En cualquier parte Pero el mejor lugar Para iniciar la búsqueda Está en el bosque I spy Something beginning with S Snow Snow covered trees Nothing to do with snow Sala descubrir animales increíbles Hermosas plantas y árboles Que se unen para crear Una aventura inolvidable Wow Así que ven con tus seres queridos Don't even A explorar un mundo de posibilidades Come on, this way Visita descubrelbosque.org Para encontrar el bosque o parque más cercano Amigos, gracias por permanecer con nosotros En este espacio clásicos de siempre Queremos decirles que tenemos un contenido especial Para todos ustedes en el programa de hoy Espero que lo continúen disfrutando En mi viejo San Juan Cuántos sueños formé En mis años de infancia Mi primera ilusión Y mis cuitas de amor son Son recuerdos del alta Con la tarde partí Así traña nació Pues lo quiso el destino Adiós 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 Pero el tiempo pasó y el destino borró mi terrible nostalgia Y no pude volver al San Juan que yo amé, pedacito de patria Mi cabello blanqueó, ya mi vida se va, ya la muerte me llama Y no quiere verlo morir, alejado de ti, Puerto Rico del alma Adiós, 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 Origen querida Tierra del amor, adiós, adiós, adiós Mi diosa del mar, reina del palma Me voy, pero un día volveré a buscar mi querer A soñar otra vez en mi viejo San Juan A buscar mi querer A soñar otra vez en mi viejo San Juan Como espuma que inerte lleva El caudaloso río Flor de azalia La vida en la avalancha Te arrastró Pero al salvarte Ayer quisiste Protección y abrigo Donde curar Tu corazón herido Por el dolor Tu sonrisa Refleca el paso De las horas negras Tu mirada La más amarga Desesperación Desesperación Hoy y para siempre Quiero que olvides Tus pasadas penas Y que tan solo Tenga horas serenas Tu corazón Quisiera ser La golondrina Que al amanecer A tu ventana Llega para ver A través del cristal Y despertarte Muy dulcemente Si aún estás dormida A la alborada De una nueva vida Llena de amor Ya es muy tarde Para remediar Todo lo que ha pasado Ya es muy tarde Para revivir Nuestro viejo querer Preferible Para ti Que olvides El pasado Ya es muy tarde Si tratas de volver De eso no puede ser En muchas ocasiones Te busqué Y a tus plantas De rodillas Infloré Ya no insistas En reunir Tu vida con la mía Y es muy tarde Si tratas de volver Eso no puede ser Eso no puede ser Y estoy riendo por ti Y una amarga impaciencia Me ocasiona vivir Tan separado de ti Pensar Que no he de verte otra vez Fingir Que soy feliz Sin tu amor Llorar Llorar Con mi dolor La vida Inclemente Te separa De mí Y un siglo De ausencia Voy sufriendo Por ti Perdón Vida de mi vida Perdón Si es que te he faltado Perdón Cariñito amado Ángel adorado Dame tu perdón Si tú sabes Que te quiero Que tú eres Mi esperanza De mi única ilusión De mi única ilusión Es la dicha Que te ha alcanzado Es todo lo que ansía Es todo lo que ansía Mi pobre corazón He recibido Una cartita tuya Donde me dices Adiós sin alma Yo me pregunto ¿Cómo puedo ahora Seguir viviendo Si tú no me amas? ¿Quién tiene tu amor Ahora que yo no lo tengo? Dime de quién es Y quién se ha robado Tus besos Donde reinará El dulce mirar Que no siento ya Yo no lo sé Porque te perdí Sin quererlo Hoy tengo Hoy tengo ante mis ojos Una foto Donde estás Sonriendo Última limosna Que me das ¿Quién tiene tu amor? Ahora que yo no lo tengo Dime de quién es Tu vida Que ayer mía fue Tu vida Que ayer mía fue Oh, qué amor Ya no me quieras Tanto Ay, amor No sufras Más por mí Si No más puedo Causarte llanto Ay, amor Olvídate de mí Me da pena Que sigas sufriendo Tu amor Desesperado Yo quisiera Que tú te encontraras De nuevo Tu roque Otro ser Que te brinde Clásicos de siempre Selección de selecciones Un manojo De bellas canciones De ayer Hoy Mañana Y siempre Gracias por la sintonía Por permanecer Con nosotros En este espacio Que lleva La comunidad latinoamericana A través del pentagrama musical Alfa Travel Insurance Agency Tenemos seguros para auto Casas Apartamentos Seguro de inquilinos Limusina Y póliza de auto comercial Bajo pago inicial Fácil plan de pago Nuevos conductores de auto Son bienvenidos Reinstalación de pólizas De seguro canceladas Llame hoy mismo Para más información Al 508-753-6100 O visítenos En el 525 Main Street En la ciudad de Worcester Para revisar Su póliza actual Alfa Travel Insurance Agency Les ayudamos a conseguir Los mejores precios En el mercado Para seguros de autos Usted podría necesitar Alivio del dolor Después de sufrir Un accidente automovilístico Si ha experimentado Alguna herida O si tiene alguna Condición específica Como dolor de espalda crónico O una condición espinal O si quiere mejorar su salud Para eso está New England Quiopractic Health Clinic Dolor de espalda Dolor de cuello Dolor de cabeza O simplemente Dolores musculares O tensión New England Quiopractic Health Clinic Y sus doctores especialistas Te pueden ayudar 192 Lincoln Street En Worcester Teléfono 508-795-1555 New England Quiopractic Health Clinic Grindel Furniture Te presenta muebles Con colores agradables Material que se siente bien Cueros lujosos Y 25 años de experiencia Permítanos personalizar su casa A precios que se ajustan A su presupuesto Grindel Furniture Localizado en el Grindel Mall En la ciudad de Worcester Teléfono 508-853-0080 Teléfono 508-853-0080 Abiertos de lunes a sábado De 10 a 9 Y los domingos De 12 a 6 Grindel Furniture Dentro del Grindel Mall Nadie, pero nadie Puede competir con nuestros precios Los precios comienzan Con colchones Twin Dos piezas a 130 dólares Full Dos piezas a 180 dólares Queen Dos piezas a 200 dólares Hacemos entrega a domicilio Tenemos layaway Y también financiamiento Grindel Furniture Te encantará Como tu lugar lucirá Grindel Furniture En el Grindel Mall En la ciudad de Worcester Plaza Supermarket En Worcester Localizado en el Mil De la Main Street Te ofrece los mejores precios En productos del Sur Centroamérica Y el Caribe De la mejor calidad En la ciudad En Plaza Supermarket Worcester Encontrarás frutas frescas Vegetales Amplia sección de carnes Y muchas cosas más Que necesitas en tu compra familiar Especiales cada semana Calidad Precios bajos Buena atención Y mucho más Es Plaza Supermarket Localizado en el Mil De la Main Street En Worcester Teléfono 508-752-5406 Plaza Supermarket Puedes encontrar aventuras En cualquier parte Pero el mejor lugar Para iniciar la búsqueda Está en el bosque I spy Something beginning with S Snow Snow cover trees Nothing to do with snow Sala descubrir Animales increíbles Hermosas plantas Y árboles Que se unen Para crear Una aventura inolvidable Wow Así que ven con tus seres queridos Don't even A explorar Un mundo de posibilidades Come on This way Visita descubreelbosque.org Para encontrar El bosque o parque Más cercano Maurice Ravel Conocido universalmente Por el bolero Fue un compositor francés Considerado el gran representante De la moderna escuela musical francesa Sus obras Hasta cierto punto Poco conocidas Hablan de un autor complejo Casi misterioso Que evitaba cualquier tipo de confesión En su música Una de sus máximas obras Conocida universalmente como el bolero Fue un experimento musical Fue un experimento musical exitoso Que llevó a Ravel Su creador A la fama Todo comenzó Cuando la bailarina Ida Rubenstein Le pidió una obra escrita Expresamente para ella Ravel pensó en orquestar Alguno de los números De la Iberia De Isaac Albenis Para cumplir el encargo Sin demasiado esfuerzo Con el trabajo Empezado Se entera De que el director Español Enrique Fernández Arbós Tenía la exclusiva Para orquestar Las obras de Albenis Y abandona su proyecto Arbós Por su parte Informado de que Ravel Está trabajando En la Iberia Le cede generosamente Sus derechos Pero Ravel Es demasiado considerado Y no quiere perjudicarle Aunque al mismo tiempo Ya se había hecho La idea De no trabajar demasiado No quería componer Sino solo orquestar Y eso es exactamente Lo que hace Escribe un único tema Y lo repite Machaconamente Desde el principio Al final de la obra Tampoco modifica Ni un ápice El ritmo Es así que Usando exclusivamente La técnica De la orquestación Logra crear Una obra Atractiva Y brillante Eso es El bolero Una acumulación Constante De instrumentos Que repiten La misma música Cada vez más fuerte Cuando se le acabaron Los instrumentos Normales De la orquesta Empezó a añadir El saxofón El oboe De amor La trompeta La trompeta Y el clarinete Que provocan Que provocan Un sonido Estallante De gran volumen Después de su estreno En la ópera De París El 20 de noviembre De 1928 Por Ida Rubenstein El bolero Se impuso En los programas De las orquestas Y desde los conciertos Pasó a los medios De difusión A los más característicos Del siglo XX Primero la radio Y luego El cine Que ha tratado El bolero Con todos los matices Posibles Desde las parodias De Cantinflas Debido ¡Gracias! Hasta las elucubraciones erótico-filosóficas de la actriz Bob Derrick. Por esta creación musical y por las demás, Maurice Ravel, un hombre que a pesar de la enfermedad que lo llevó a la muerte, logró realizar obras maestras. Su música continúa viva, su elegancia para deleitar, su dorada y radiante sensibilidad para expresar y su constante anhelo que va desde la inocencia hasta lo fascinante. Ya no estás más a mi lado, corazón, en el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte, para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí fue religión. Y en tus besos yo encontraba, el calor que me brindaban, el amor y la pasión. Es la historia de un amor, como no hay otra igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Es la historia de un amor, como no hay otra igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que me hizo comprender todo el bien. Es la historia de un amor, como no hay otra igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Es la historia de un amor, como no hay otra igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que me hizo comprender todo el bien. Los autores de autos son bienvenidos. Si quieres mejorar su salud, para eso está New England Kiropractic Health Clinic. Dolor de espalda, dolor de cuello, dolor de cabeza o simplemente dolores musculares o tensión. New England Kiropractic Health Clinic y sus doctores especialistas te pueden ayudar. 192 Lincoln Street en Worcester, teléfono 508-795-1555. New England Kiropractic Health Clinic. Grindel Furniture te presenta muebles con colores agradables, material que se siente bien, cueros lujosos y 25 años de experiencia. Permítanos personalizar su casa a precios que se ajustan a su presupuesto. Grindel Furniture, localizado en el Grindel Mall en la ciudad de Worcester. Teléfono 508-853-0080. Teléfono 508-853-0080. Abiertos de lunes a sábado de 10 a 9 y los domingos de 12 a 6. Grindel Furniture, dentro del Grindel Mall. Nadie, pero nadie puede competir con nuestros precios. Los precios comienzan con colchones Twin, dos piezas a 130 dólares. Full, dos piezas a 180 dólares. Queen, dos piezas a 200 dólares. Hacemos entrega a domicilio, tenemos layaway y también financiamiento. Grindel Furniture, te encantará como tu lugar lucirá. Grindel Furniture, en el Grindel Mall en la ciudad de Worcester. Plaza Supermarket en Worcester, localizado en el 1000 de la Main Street, te ofrece los mejores precios en productos de Sur, Centroamérica y el Caribe de la mejor calidad en la ciudad. En Plaza Supermarket, Worcester, encontrarás frutas frescas, vegetales, amplia sección de carnes y muchas cosas más que necesitas en tu compra familiar. Especiales cada semana, calidad, precios bajos, buena atención y mucho más es Plaza Supermarket, localizado en el 1000 de la Main Street en Worcester. Teléfono 508-752-5406. Plaza Supermarket. Puedes encontrar aventuras en cualquier parte, pero el mejor lugar para iniciar la búsqueda está en el bosque. I spy something beginning with... No. Snowcovered trees. Nothing to do with snow. Sala descubrir animales increíbles. Hermosas plantas y árboles que se unen para crear una aventura inolvidable. Wow. Así que ven con tus seres queridos. Don't even. A explorar un mundo de posibilidades. Come on, this way. Visita descubreelbosque.org para encontrar el bosque o parque más cercano. Pero siempre, 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 crece en mi vida ansiedad, angustia y desesperación. Y hasta aquí nos ha llevado el carril del recuerdo con Clásicos de Siempre. Un recuento musical del pentagrama latinoamericano con éxitos del ayer para el recuerdo de hoy. Esperamos que la presentación del programa haya sido de su completo agrado. Hasta luego. Fue un ayer Cuando mi alma se sintió Y ahora solo sueño en ese ayer Como una luz que a ver Volver Viviré 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 Te recuerdo de ese gran ayer Bello y puro como la niñez Que hoy sobre el amor de ayer Cantar Cantar Es mi triste oración Hecha canción Llorar Es lo que hace a mi alma Recordar 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 Que lindo Que lindo Se ayer Besos brujo Que han vivido en mi Cuál hiedra Cuál hiedra Prendida De mi ser Que hoy solo es Amor De ayer 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 Besos brujo Que han vivido en mi De ayer 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 ¡Gracias!